El caballito de mar es un pez inusual. Normalmente las hembras llevan a las crías, pero los caballitos de mar lo hacen al revés. De 9 a 45 días, el futuro padre lleva los huevos dentro de una bolsa especial hasta que inicia el proceso de parto. Entonces el macho abre su bolsa incubadora o marsupio y libera a sus hijos. La anaconda hembra encuentra un charco profundo y pasa su embarazo en él. Pasará hambre por los 7 meses que dura el proceso. Luego dará a luz a 40 crías que representan el 30% de su peso corporal. Sus bebés son independientes por completo y explorarán el mundo que les rodea. El sapo de Surinam parece un sapo normal, pero es totalmente plano. A diferencia de la mayoría de los animales, este no lleva a sus futuros hijos dentro, sino sobre su espalda. Las hembras tienen agujeros especiales en sus espaldas para cada huevo donde los bebés se desarrollan. Después de 3 a 4 meses, los pequeños sapos de Surinam despiertan y salen de los bolsillos de la espalda de la madre. Los canguros nacen un mes después de su concepción, pero aún no están listos para la vida en el mundo exterior. Los recién nacidos miden de 2 a 3 centímetros. Estas pequeñas criaturas se arrastran hasta la bolsa de su madre usando sus patas delanteras. Después de 195 días, el canguro es lo suficientemente grande y fuerte para salir de la bolsa. Los erizos de mar ponen más de 2 millones de huevos, pero no todos sobreviven. Los erizos macho y hembra lanzan algo así como una nube al agua que contiene la futura descendencia. En las próximas horas, si la nube de huevos no es devorada por otras criaturas marinas, los huevos se convertirán en una bola con cabellos microscópicos y luego formarán un esqueleto. En este punto, ellos ya están listos para su propia reproducción. La mayoría de los animales ponen huevos o paren a sus crías ya vivas, pero el trioceros de Jackson hace ambas cosas y da a luz hasta 30 bebés a la vez. La hembra da a luz a los huevos sin cascarón. Justo adentro de su cuerpo, en lugar de ponerlos como muchas otras especies de camaleones. En la familia del bocón cabeza amarilla, el pez padre se encarga de las futuras crías. El macho incuba los huevos dentro de su boca. Incluso después del nacimiento, el macho transporta a sus bebés en este lugar seguro. El método de incubación permite al padre tener a sus hijos a salvo, ya que puede nadar lejos del peligro con los bebés en su boca. Los perezosos pasan la mayor parte del tiempo entre los árboles. Su proceso de parto es extravagante. La hembra deja sus patas traseras colgando y con las delanteras se aferra a una rama, dando a luz en esta posición. El perezoso bebé se agarra del pelaje de la madre justo después del parto y se trepa hasta su pecho. Los herécidos o arañas aterciopeladas construyen un cuarto especial para el parto y cuidado de las crías. Como si te giran una telaraña, construyen un capullo a su alrededor, donde ponen hasta 80 huevos. Luego hacen un agujero en el capullo para que la cría pueda escapar. Pero este hoyo es demasiado pequeño para la madre, así que nunca podrá salir. Por dos semanas alimentará a las arañas que eclosionaron hasta que se independicen. Las ballenas son los mamíferos más grandes del reino animal y dan a luz bajo el agua, por lo que sus crías tienen que subir a la superficie para respirar por primera vez. La madre ballena alimentará a la cría con leche de 54% grasa por los próximos cuatro meses hasta que crezca lo suficiente para comer por sí sola. Los pulpos solo dan a luz una vez en su vida. Uno de los brazos del pulpo macho está adaptado para fertilizar a las hembras. Algunos pulpos separan el brazo de su cuerpo y se lo dan a la hembra. Después de poner los huevos, las hembras hacen circular corrientes de agua sobre estos para limpiarlos y protegerlos de los depredadores. Ahora imagina dar a luz un bebé del tamaño de un niño de cuatro años. Pobre madre. Pero eso es lo que hacen las hembras kiwis. Sus huevos pueden pesar hasta un cuarto de su masa corporal. Para producir un huevo tan grande, las hembras tienen que comer tres veces más de lo habitual. La tilicua rugosa también tiene un embarazo difícil. Estos animales normalmente tienen hasta dos bebés, lo que no suena tan mal. Pero las crías pueden componer un tercio del peso de la madre. Es como si una mujer diera a luz un niño de siete años. Las jirafas son uno de los animales terrestres más altos, lo que tiene un efecto en el proceso de parto. Cuando nace una jirafa, el bebé saca primero las pezuñas delanteras, luego la nariz y la cabeza entera. Pasada una hora, nace. Antes de respirar por primera vez, la cría cae desde una altura de dos metros hasta el suelo. ¡Auch! Los tiburones martillo pueden dar a luz sin aparearse con otro tiburón. Solo hacen copias de sí mismos. Esto fue descubierto en 1999 en un zoológico de Nebraska. Solo hay unas pocas especies de animales, como algunos gecos y lagartos, que pueden reproducirse de esta manera. Los puercoespines son conocidos por sus filosas púas. En el útero son suaves. Pero justo después de nacer, al entrar en contacto con el aire por primera vez, éstas se vuelven duras y afiladas. La rata topo desnuda se reproduce de forma increíble. Viven en colonias y tienen una reina que es la única hembra que da a luz. Las madres primarizas pueden tener hasta 15 bebés, pero con cada camada, el número de crías crece. En su pico, una reina puede tener hasta 33 bebés, siendo el mayor tamaño de camada de cualquier mamífero en la tierra. Los embarazos de los hipopótamos duran cerca de 8 meses, a pesar del gran tamaño del animal. Cuando están listas para el parto, las madres dejan a su manada por dos semanas para establecer una fuerte conexión con sus bebés. Las crías nacen bajo el agua, así que aprenden a nadar desde el inicio. Y las cebras la pasan muy mal después de nacer, tanto la madre como la cría bebé. Las cebras son animales que pueden ver a un recién nacido como una amenaza potencial en el futuro. Entonces, cuando un bebé nace, un macho puede atacarlo de inmediato. La madre protege a su cría, a menudo sin tener tiempo de descanso. Los elefantes tienen el periodo de gestación más largo de todos sus mamíferos. Dura más de 18 meses. Aunque viven hasta los 70 años, la mayoría de las elefantes no tendrán más de 4 bebés. Cuando la mamá elefante está lista para parir, otros elefantes de la manada forman un círculo protector alrededor de ella hasta que da a luz a su cría. Al nacer, pesan hasta 118 kilogramos. Para protegerlos de los depredadores, la barnacla cariblanca pone huevos en un acantilado a 120 metros, la altura de un edificio de 36 pisos. Cuando los huevos eclosionan, los pequeños polluelos se enfrentan a un problema. No hay comida cerca porque están en una roca. Así que a los pocos días de vida, saltan del risco y tratan de aterrizar suavemente. Aunque las iguanas marinas no tienen que saltar de un precipicio, también tienen prisa poco después de nacer. Las hembras ponen huevos en una cueva subterránea que ellas mismas cavan. Este es un lugar seguro para esconderse de los depredadores, pero tarde o temprano, las crías salen de estas cuevas para comer. Y este es el momento en que las serpientes empiezan a cazarlas. Las iguanas más rápidas y fuertes sobreviven para disfrutar de la comida. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.